1, 2, 3, 4 Para mí está bien, para mí está bien lo que pudieras 1, 2, 3 Para mí está bien lo que pudieras 1, 2, 3, 4 Para mí está bien lo que pudieras 1, 2, 3, 4 Para mí está bien lo que pudieras 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4